Mira esto, 5,3 millones de kilómetros cuadrados mide el Amazonas, la selva más extensa del planeta. Y el segundo puesto ya se encuentra lejos, con 1,7 millones de kilómetros cuadrados, la selva del Congo. Con estos dos datos te puedes hacer una idea de lo descomunal que sería terraformar el desierto caliente más grande del mundo, el Sáhara, ya que cuenta con una extensión de 9,2 millones de kilómetros cuadrados. De hecho, es tan descomunal que si fuese un país sería el quinto más grande del mundo, muy cercano al tamaño de Estados Unidos, China y Canadá. Entonces, ¿qué es mejor? ¿9 millones de kilómetros cuadrados de arena o 9 millones de kilómetros cuadrados de bosque? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece. De momento, ya se han llevado algunos ejemplos de terraformación de desiertos, como por ejemplo en China. Este es el desierto de Gobi, compartido entre Mongolia y China, y es el sexto más grande del mundo, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Pero los chinos tenían un problema. El desierto de Gobi se iba expandiendo por su territorio a razón de 3.600 kilómetros cuadrados cada año, arrasando comprados y granjas, y forzando a poblados enteros a huir de sus tierras. El gobierno chino calculaba unas pérdidas económicas de casi 50.000 millones de dólares anuales, con lo que idearon un plan para mitigar el problema. La Gran Muralla Verde. Una serie de barreras forestales cortavientos planificados artificialmente por el ser humano. El programa comenzó en 1978 y está previsto que finalice en torno al año 2050, momento en el que tendrá una longitud total de unos 4.500 kilómetros. ¿Y cuáles han sido los resultados hasta ahora? En 2009, China ya había conseguido cubrir más de 500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, un tamaño equiparable a la superficie total de España, convirtiéndose así en el mayor bosque artificial del mundo. Y en la actualidad, están consiguiendo reducir el tamaño del desierto en unos 2.000 kilómetros cuadrados al año. Además, el bosque ha ayudado a absorber dióxido de carbono por toda la zona. Sin embargo, el proyecto ha recibido diversas críticas, como por ejemplo, la preocupación de que los árboles drenen las reservas subterráneas de agua, o la falta de diversidad al plantar árboles, ya que al tratarse de monocultivos son muy susceptibles a las enfermedades. Algo que ya ocurrió en el año 2000 en Ningxia, cuando murieron mil millones de árboles plantados. E incluso temen que la previsión para finalizar en el año 2050 se quede corta y se necesiten muchas décadas más. Y es que si tomamos como referencia esos 2.000 kilómetros cuadrados que ganan al desierto los chinos cada año, eso se traduce en que para terraformar todo el desierto del Sáhara se tardarían 4.600 años. Y eso que China tiene muchos más recursos y población que los países africanos. Y precisamente en África ya se está llevando a cabo un proyecto similar en la región del Sahel, que abarca estos 10 países de forma horizontal. Esta región es la transición entre el árido desierto y la húmeda sabana. Pero al igual que en China, en la región del Sahel están sufriendo la constante expansión del desierto del Sáhara hacia el sur. Una zona que por si fuera poco también sufre de hambre y de terrorismo. Pero de momento, al problema del Sahara le están tratando de poner freno. Ideado en 2007, la Gran Muralla Verde del Sahel planea tener mil millones de kilómetros cuadrados completamente cubiertos por árboles para el año 2030. No obstante, a fecha de 2023, tan solo han completado el 18% del proyecto debido a promesas incumplidas, retrasos y mala coordinación entre todos los partícipes. Los países del Sahel no han asignado ningún gasto en sus presupuestos para este proyecto. Tan solo esperan financiación del exterior, ya sea de la Unión Europea, la Unión Africana u otros. Con lo que el objetivo temporal de completarlo para el año 2030 parece muy lejano de cumplirse. Y si un proyecto así ya muestra signos de fatiga y de colapso, imaginaos cubrir un tamaño nueve veces mayor al de la región del Sahel. Pero antes de ponernos derrotistas, vamos a analizar el proyecto de terraformar el Sahara con más detalle. Primero de todo, el término correcto no es terraformar, sino forestar. A primera vista, puede parecer complicado implementar vegetación en el Sahara, porque nos surge la gran primera incógnita. ¿De dónde sacar tanta agua? Y la respuesta es, mediante la desalinización. Una tecnología que está avanzando a pasos agigantados, pero es algo que analizaremos más adelante. De momento, vamos a centrarnos en otra pieza fundamental, los árboles, ya que es crucial seleccionar los tipos de árboles adecuados. Deben adaptarse al clima subtropical, deben ser de hoja perenne, tiene que ser de rápido crecimiento y, por último, útil comercialmente. Uno de los mejores candidatos sería el eucalipto. Tiene un rápido crecimiento y utilidad en la producción de madera, papel y aceite esencial. Son resistentes y se adaptan bien a diferentes tipos de condiciones climáticas, incluido el clima subtropical. Y otros dos buenos candidatos serían el pino y las acacias manjum y auriculiformis. Vayamos con los cálculos. En un área de un kilómetro cuadrado se podrían plantar aproximadamente 100.000 árboles, lo que significa que, teóricamente, el Sahara podría albergar unos 920.000 millones de árboles. Y entonces, ¿cómo regar una zona tan inmensamente colosal? La irrigación es un aspecto fundamental a considerar. Un bosque de esta magnitud requeriría alrededor de 470 milímetros de agua anuales, equivalente a 4,3 billones de metros cúbicos de agua. Una fuente potencial podría ser el acuífero subterráneo más grande del mundo, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados de agua, ubicado bajo el Sáhara y compartido por Egipto, Libia, Sudán y Chad. En el sistema acuífero de Nubia, se estima que hay unos 150.000 kilómetros cúbicos de agua. Es decir, que se podría regar este inmenso bosque durante los primeros 35 años de vida. Solo hay un pequeño problema. Y es que el agua de este acuífero es no renovable. Por lo que una vez pasados estos 35 años, el acuífero estaría seco para siempre. Y además, dada la alta demanda de agua por parte de la población en toda la región, quizás no sea muy prudente depender completamente de esta fuente. Por ello, la desalinización de agua, especialmente impulsada por avances tecnológicos en países como Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, juega un papel crucial. Aunque es un método costoso y energéticamente intensivo, la eficiencia está mejorando. En 1970 se necesitaban entre 20 y 30 kilovatios por metro cúbico. En la actualidad, tan solo se requieren aproximadamente 3 kilovatios para desalinizar un metro cúbico de agua. Pero adicionalmente, hay que tener en cuenta que la elevación promedio del Sahara es de 450 metros, con lo que se requieren 2,5 kilovatios adicionales para bombear este agua hacia arriba. En total, estamos hablando de 5,5 kilovatios por metro cúbico. ¿Y de dónde sacamos tanta potencia? La energía solar, abundante en la región, sería la fuente ideal de energía para este proceso. Para el total de 4,3 billones de metros cúbicos de agua, necesitaríamos generar unos 23.650 teravatios hora. Estimando un coste aproximado por kilovatio hora de 10 céntimos, esto se traduce en un coste total de 2.365 millones de dólares. Solo en cuanto al agua se refiere. Aquí no entran los costes de infraestructura, lo que haría aumentar muchísimo más esta cifra, posiblemente acercándose a los billones. Y financiar un proyecto así por parte de los países africanos que habitan en el Sahara sería una tarea prácticamente insostenible, con lo que habría que recurrir a la financiación extranjera. Entonces, imaginemos que se lleva a cabo este proyecto. ¿Cuáles serían los resultados? A nivel local, los efectos de tal proyecto serían notables, especialmente en términos de temperatura. Esto se debe a que el aumento de la humedad del suelo provoca un efecto de enfriamiento por evaporación. Y esto, a su vez, sembraría nubes y aumentarían las lluvias locales, reduciendo los costes continuos de irrigación, sobre todo en los meses más secos de mayo a octubre. Es importante apuntar que la refrigeración evaporativa que ocurriría de forma local no haría disminuir las temperaturas globales, ya que tan solo redistribuye el calor dentro de la atmósfera terrestre. Además, habría que considerar el cambio en el albedo. Esto es, el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Es decir, cuánta radiación rebota hacia afuera. Reemplazar un desierto con un color claro por un bosque con un color oscuro disminuiría este rebote de radiación, potencialmente aumentando las temperaturas globales. Sin embargo, la formación de las nubes en el Sáhara podría compensar hasta cierto punto este efecto, lo que todo un conjunto hace difícil predecir el resultado final. Algunos estudios sugieren que forestar el Sáhara podría aumentar las temperaturas globales en 0,12 grados para el año 2100, pero estos estudios no tuvieron en cuenta el efecto de las nubes. Eso sí, por la parte positiva, se estima que todos los árboles plantados en el Sáhara ayudarían a capturar entre 6 y 12 gigatoneladas de dióxido de carbón anuales durante un siglo. Es decir, entre el 16 y el 33% de nuestras emisiones al año. Y volviendo a lo negativo, otro factor muy importante a considerar es el papel del Sáhara en la fertilización del Amazonas. La arena transportada por el viento desde el Sáhara hasta el Amazonas aporta minerales esenciales para esta región selvática. Sin desierto, este flujo de nutrientes cesaría por completo, lo que afectaría tanto a las plantas acuáticas como a las terrestres y, consecuentemente, a los animales que las habitan. Y por si fuera poco, cualquier proyecto de esta magnitud está sujeto a innumerables imprevistos, muchos de los cuales aún desconocemos. La complejidad de intervenir en sistemas naturales tan vastos y delicados requiere una consideración cuidadosa de las posibles consecuencias, tanto previstas como imprevistas. En el pasado, el Sáhara ya fue verde hasta hace unos 5.000 años, en el periodo húmedo de África. Así que, técnicamente, estamos devolviendo un estado anterior al desierto del Sáhara. Nada que no se haya vivido ya antes en la zona. Pero, ¿y si el Sáhara no quiere ser verde? Piensa en el impacto global de un Sáhara transformado. Más allá de las consecuencias climáticas, ¿qué historias emergen de este nuevo mundo? ¿Cómo cambian las culturas, economías y geopolíticas que rodean este gigantesco bosque verde? Aquí no solo estamos hablando de capturar carbono o aumentar la biodiversidad. Estamos hablando de reescribir la narrativa de un continente, de abrir un capítulo completamente nuevo en su historia. Quizás habría que preguntarle a los bereberes que qué opinan de este proyecto. Tal vez, el proyecto más revolucionario de todos no sea aquel que busca transformar el desierto en un bosque, sino el que aspira a entender y preservar la belleza salvaje e incontenible de nuestro planeta, tal y como lo es. ¿Y tú? ¿Crees que es una buena idea forestar el desierto del Sáhara? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.